Pocame la lluvia Hermanos y hermanas, hoy nos encontramos celebrando nuestro segundo domingo del tiempo de Adviento. Y las lecturas nos están guiando para que podamos vivir con fe y esperanza este tiempo tan especial que nos da la Iglesia. En el Evangelio veíamos un personaje importante, ese personaje es Juan el Bautista. Y la misión de Juan no fue fácil porque fue el mensajero de Dios el cual nos está invitando a la penitencia y al perdón de los pecados por toda la comarca del Jordán. Preparar el camino del Señor no solo es la misión de Juan, sino también la de cada uno de nosotros de poder salir y anunciar el mensaje de salvación. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer orando en familia, participando de la Sagrada Eucaristía, haciendo obras de caridad y ayudando a nuestros hermanos. Estas son las formas que están en nuestras manos y así podemos ayudarnos mutuamente para preparar y recibir al Salvador. Hoy me siento muy bendecido pues tuve la oportunidad de visitar Jordán y en su desierto en el cual Juan predicó el bautismo de la penitencia y para el perdón de los pecados. De igual manera, hoy el Evangelio nos está invitando a que sigamos el ejemplo de Juan, de salir al desierto y ayudar a otros para que abran ese corazón de piedra y dejen que el Señor que viene en esta Navidad los transforme. Que este segundo domingo de Adviento podamos seguir abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que escuchemos con atención la invitación de Juan, que nos hace de preparar el camino del Señor para que vuelvan a nacer en nuestro corazón. Bendiciones desde Tierra Santa. Bendiciones desde Tierra Santa.